Te voy a preguntar lo mismo. ¿Qué me vas a preguntar? Si pudieras elegir a cualquier persona en el mundo, en el futuro, pasado, presente, ¿quién sería tu invitado especial esta noche para cenar? Invitaría a Jesucristo, claro. Déjenla, claro, está respondiendo. Está bien, está bien, claro. Si es la persona más importante en todo el mundo. En toda la vida, en toda la existencia. Y si no, él no existiría ni tú, ni yo, ni nadie. Muy bien. Tú no hagas caso de los demás, tranquila. No hagas caso de los demás, digo. Tu respuesta es para mí, es válida. Es una respuesta sabia. Claro. Y como te lo pregunté, fue del pasado, presente o futuro, ¿no? Sí. Sí, tengo muchas. Yo tengo muchas. Bueno, ¿y por qué él? Yo tengo demasiadas preguntas para hacerle a él y pienso que solamente la sabe. Como, ¿dónde quedó el arca de Noé? ¿Por qué? ¿Por qué? Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Por qué? ¿Por qué? Muchas gracias. Muchas gracias.